Ya, póngale la mano. Sí, vayan a ver. Vámonos más chiquillos, yo estoy salvando. Cuando llegue alguien a salvarme la cola, me avisa. Cuando lleguen más cantores, porque vamos en la 90. Entramos a la recta final, chiquillas. Acérquense que no se mueva nadie. Porque después vienen los premios. Y después vamos a hacer picnic aquí en la plaza y vamos a comer todo lo que quiera, ya. Agradecer desde ya al Diario La Crónica de Chillán. A Canal 13 CX de San Carlos que ha estado cubriendo de eventos. A la Oficina de Turismo, también a Diario Litigüe. Se fue la voz, se me fue la voz. Diario Litigüe con Samuel. Y a toda la gente que ha estado viniendo. Al bailarín número uno que yo creo que está en Enrique. Y con Pablo le está haciendo la cullera. Y con Pablo tiene que bailar la última 10 para que empate. Ya, vamos, Benito. A ver, cante un poquito, ¿eh? Hable ahí. A lo, a lo. Ya, vamos, vale. Mi vida, mamita, mamita, ¿qué tiene este hombre? La vida que me está, que me está pidiendo el este. La vida que me está, que me está pidiendo el este. La vida me arrema, me arrema, me arrema de los vestidos. La vida me dice, me dice que se lo preste. La vida, mamita, mamita, ¿qué tiene este hombre? ¡Hola! ¿Qué tiene este hombre, madre? Allá va, quiere pegarme. Dice que tiene ganas, allá va, de apirularme. Dice que tiene ganas, allá va, de apirularme. De apirularme, sí. Allá va, allá los talones. Me saco media pierna, allá va, de los calzones. Hace rucha, hace rucha, allá va, ya no me escucha. Y nos vamos por la noventa y dos.